Hoy las dos cámaras que más productores aglutinan, como Villa Regina y Achen, se están movilizando no por afuera de la federación, no en contra de la federación, no aislándose de la federación. Creo que tomando las banderas de los pequeños y medianos productores que realmente se sienten agobiados, cansados y desilusionados de un Estado que no da respuesta. Creemos que esto va más allá del Estado provincial, del Estado municipal. Hoy hablando con el Intendente, que siempre nos escucha, el de nuestra localidad, él sabe que está sobre un polvorín, que está sentado sobre las peras y la manzana como estamos nosotros, que esta es una zona netamente de producción, que todos vivimos de la pera y la manzana. El acompañamiento de él es cerrar hoy el municipio a partir de las 10 de la mañana en apoyo a nuestra medida, que se iba a comunicar con el gobierno de la provincia para hablar con el gobernador. Ojalá sea escuchado y ojalá el gobernador tenga las herramientas necesarias para poder llevar el reclamo a quien nosotros consideramos que es el principal responsable de darnos respuesta, que es el Estado Nacional. Esta Cámara, a través de mi persona, le mandó una carta a la Presidenta que hemos tenido una respuesta que es vaga porque quien la respondió no cumple con lo que nosotros creemos y ojalá la Presidenta nos escuche. Nos escuche y cambie un poquito, digamos, el tono de diálogo con el sector productor porque la señora Carla Campos Bilbar a nosotros nos representa, cree que la nuestra es economía familiar y con un subsidio de 5.000 o 2.000 pesos por año somos pasibles de mejora nuestra o que somos sustentables como pequeños productores que vamos a vivir con fruta para todos o vendiendo en el mercado interno. La producción valletana es netamente exportadora, ese es el perfil que tiene y donde el Estado Nacional económicamente le va muy bien, como dije al principio, 200 millones de dólares en impuestos. Creo que bien merecemos obtener la atención del Estado.